Yo que soy loquito de la cabeza, loquito de la cabeza Cada vez que te veo, se me quita la tristeza y ya no sé Si son tus besos o tu sonrisa Pero pasaría el día dibujando cariño El tiempo se nos va entre los dedos de las manos Mientras recorro tus labios que están hechos pa'l pecado Uh, desacatado Ya no quiero contratarte donde tú me hayas focado Ahora pienso diferente Solo te quiero aquí enfrente Ya no me importa la gente Quiero mirar tus ojos para siempre Lo que el resto me diga No me importa mi vida Si te tengo en la cama Le follan a la fama Yo que soy loquito de la cabeza, loquito de la cabeza Cada vez que te veo, se me quita la tristeza y ya no sé Si son tus besos o tu sonrisa Pero pasaría el día dibujando cariño No, ya no quiero Eh, loquito me tienes de la cabeza Ma' ese cuerpecito tuyo que todo insiste a pecá No sé si son las pepas, tu locura o tu forma de mirar Que solo es alejarte y siento que me cuesta respirar Dice que ven, 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 ven Ella solita se defiende, lo sé Busco manera de entender bien Porque si no estoy cerca tú y yo no sé Qué sé Mira que empecé a escribirte un tema de rara Donde declarar al mundo que de tus gritos soy fan Mejor aroma que tu piel no se puede sacar Y si te rezo de rodillas mejor vista del lugar Dime que sientes, no entiendes Que solo estás en mi mente y no es suficiente Que por ti daría la vida, la goza suerte Ya me estoy volviendo loco, loco, loco pa' siempre Yo que estoy loquito de la cabeza Loquito de la cabeza Cada vez que te veo Se me quita la tristeza y ya no sé Si son tus besos o tu sonrisa Pasa, pero pásale al día Dibujando cariño Ven, 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 ven Ella solita se defiende, lo sé Busco manera de entender bien Porque si no estoy cerca tú y yo no sé Dibujando cariño Gracias por ver el video.